¡Hola! Soy Calemun y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer las tarjetas de identificación de Boku no Hero. Los materiales que vamos a utilizar serán cartón, puede ser de caja de seriado o caja de cartón normal, también tijeras, un lapicero, poquito pegamento, no tienen que tener un botezote como yo tengo, un plato o algún recipiente donde podamos poner agua y pegamento, un pincel y estas impresiones que dejaré abajo en la cajita de descripción. Lamentablemente no encontré demás personajes y solo está Bakugo, Deku, Kirishima, Todoroki y Kaminari, porque eran los únicos que tenían la otra parte de atrás. Vamos a necesitar una hoja de papel, la que sea reciclada, y una regla. Y por último pinturas acrílicas de color blanco y azul. Vamos a escoger la impresión de uno de los personajes, lo vamos a poner encima del cartón y vamos a empezar a marcar el contorno. En mi caso solo hice cuatro rayitas para guiarme. Y una vez hechas, usé la regla para empezar a hacer líneas y hacer un rectángulo con las medidas de la tarjeta de Todoroki. Una vez que tenemos nuestro rectángulo hecho, lo vamos a recortar. Una vez recortado, vamos a recortar también las puntas, de esta forma. No tiene que ser derecho porque después vamos a arreglar eso. Después, como mi cartón es delgado, voy a marcar cuatro veces ese cuadrito que hice en el cartón. En el caso de que su cartón sea más grueso, podrían ser solo una vez o dos. Pero si su cartón es igual al mío, que es como de una caja de cereal, lo van a marcar cuatro veces para que pueda durar la tarjeta y no se doble. Ya que las marcamos y recortamos, lo siguiente que haremos será poner pegamento encima de una de ellas. Después pondremos otra encima de esta y así iremos pegando las cuatro. Así debería de quedar una vez ya pegadas. Ahora, si ustedes quieren un llavero, haremos el mismo procedimiento del rectángulo. Pero ahora le haremos una curva encima de este rectángulo. Porque por ahí pondremos la cosa esa que sostiene a los llaveros. No recuerdo su nombre, la verdad, pero creo que saben cuáles son. Entonces haremos un hoyito en medio de ese medio círculo que hicimos. Y para poder abrirlo, usaremos un cúter con mucho cuidado. No quiero que les pase nada. Una vez que cortamos con un lápiz, una pluma o en mi caso un pincel, vamos a pasarlo por el medio para poder quitar los restos de cartón que quedaron. Esta pieza se hace el mismo procedimiento que hemos llevado y el que vamos a hacer ahorita. Así que en realidad no cambia nada, solo que solo tiene esa curvita y ya. Ahora en el recipiente vamos a poner pegamento y agua. Vamos a agarrar nuestros cuatro cuadritos que ya pegamos. Y con la hoja de papel vamos a ir cortando pedacitos. Entonces los pasaremos por el agua y el pegamento ya mezclados y los iremos poniendo encima del cartón. ¿Por qué hago esto? Para que la tarjeta aguante todavía más. Y además vamos a redondear las esquinas. Por eso vamos a hacer como un tipo rollito y lo vamos a poner en las esquinas, así como están viendo en el video. Vamos a dejar que se pegue bien. Le pueden poner más pegamento y agua. La verdad recomiendo que lo hagan con los dedos porque como con pinceles o cosas así es bastante difícil. Ya que redondeamos las esquinas, solo vamos a empezar a rellenar, bueno a forrar de hojas de papel todo el cartoncito. Así hasta que no les quede ningún hueco. Ya que está completamente forrada, con la pintura azul vamos a empezar a pintar solo una cara del cartoncito. Y una vez que seque, ahora la otra cara la vamos a pintar de blanco. Las orillas también las pintaremos con cuidado. Y damos esta capa de color blanco para dejar un mejor acabado. Ya que secó vamos a tomar la impresión y como ven tiene una rayita azul arriba. Entonces vamos a marcar esa rayita y vamos a pintar solo la parte de arriba y las orillas de la parte de arriba que marcamos. Como ven en el video. Ya que está totalmente pintada, esto procedimiento también se hace con la que es ya, pero este... Vamos a tomar la impresión. Y de la parte de donde solo está pintada de azul de un pedacito, ahí vamos a poner la impresión que tiene al personaje. Del otro lado haremos lo mismo pero ahora pegando la que tiene las iniciales de la escuela. Una vez pegadas, el penúltimo paso es pasarle pegamento por encima para proteger la impresión en sí. Para que no se gaste ni se ensucie. Este paso yo lo hice con los dedos pero también pueden hacerlo con un pincel, como se sientan más a gusto. Una vez que secaron, el último paso es opcional, pero vamos a utilizar un plumón o una pluma de color azul fuerte para hacerle esa rayita que nos falta. Y así quedaría nuestra tarjeta. Disfruté muchísimo hacer este video, la verdad quería hacer este video ya hace mucho porque un comentario bonito me dio la idea. Y pues aquí está. Y también aparte de la de Todoroki, hice una de Kaminari y la de Bakugo, que es la de llavero. A esta como estaba quemada, le tuve que poner pintura de color negro para que se viera que el llavero también está quemado. La verdad creo que esa fue mi favorita, además de que Bakugo es mi personaje favorito. Y espero que les haya gustado el video. Y si es así, denle like y los invito a suscribirse. Me pueden seguir en mi Instagram como arroba kalevibun o búsquenme como kalevibun. Y lo más importante, ya llegamos a los mil suscriptores. Ya, somos mil personas en este canal. Estoy tan feliz de que ya seamos mil. De verdad, muchas, muchas gracias por suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.